Música Mi nombre es Julia Elena Celedoncius, soy del municipio de El Rama. Yo en mi emprendimiento empecé haciendo pan dulce, tortas, queques, tortas de leche. Yo diario hago 10 libras, 15 libras, me salen 20, 30 tortas diario y diario las vendo. Gracias a Dios todo mi negocio ha sido un éxito. Antes del huracán yo caminaba hornando en mi vecindad, pero ya después del huracán yo con mi esfuerzo y mi ganancia, yo entonces empezaba a recoger dinero para obtener mi propio horno. Y gracias al acompañamiento del Ministerio Familiar he salido adelante también porque ellos nos han dado capacitación de cómo elaborar nuestros productos, cómo vaciarnos, cómo deberíamos de trabajar. Con el programa Premevin que vino aquí a la ciudad de El Rama y fui seleccionada porque nos dieron un bono de 300 dólares y con eso nosotros los invertimos. Hice mi horno y hemos salido adelante. En mi caso pues yo decidí poner este emprendimiento. Aquí en mi librería Orozco puede encontrar páginas de color, cartulina, trajador, borrador, cuadernos de diferentes estilos y marcas. Tenemos cuadernos de resorte, tenemos cuadernos costurados en diferentes tamaños. Igual tenemos resaltador, corrector, fomi liso, fomi escarchado y una gran variedad de cosas. Durante el huracán Julia pues sufrimos algunas pérdidas. Fue un desastre en las inundaciones y también por los vientos. Ahí ese programa de recuperación pues yo me sentí alegre porque es una forma de ayudar a los emprendimientos, ayudarlos a nosotros que día a día buscamos cómo sobrevivir por esa ayuda. Estamos cada Córdoba que se nos hizo entrega se ha invertido para sacar adelante el negocio. El MECA me ha acompañado de gran manera, diferentes estudios y también me ha orientado para hacer muchas estrategias y saber cómo atender la clientela. Con la capitalización que nos dieron, verdad, el acompañamiento que nos ha dado pues nos ayudó a muchas familias. Porque ahorita con lo del huracán, mi negocio me ayudó bastante porque he crecido, verdad, bastante. Tal vez antes compraba 10 libras de pollo o 20 libras de pollo. Ahora no, ahora compro 80 o 100 libras de pollo. Pues la realidad es que me sentí feliz, verdad, emocionada porque lo primero que dije nos tomaron en cuenta. Aunque siempre pues nos han tomado en cuenta, verdad. Pero que sí nos sentimos felices como familia porque dijimos un ingreso más que tenemos para nuestro negocio para que crezca más. Mi emprendimiento es de asado, verdad, preparamos lo que es asado de pollo, res, cerdo. De igual manera hacemos almuerzo, diferentes tipos de comida, bistecas, jalapeños, fajitas de pollo. Hacemos lo que es frescos naturales, hacemos batidos. Los fines de semana, sábado, domingo, hacemos lo que es sopa. Sopa de res, sopa de gallina, mondongo. Mi mensaje, verdad, para las mujeres emprendedoras es que sigamos. Que no digamos que no podemos porque sí podemos como mujeres. Podemos sacar adelante nuestro negocio si tal vez una comerciante pequeña que siga, que no se detenga.